Oh Virgen de la Alta Gracia Tú eres la Inmaculada, por siempre Fría y María Por eso todos tus hijos venimos con alegría Tú eres la Inmaculada, por siempre Fría y María Por eso todos tus hijos venimos con alegría Jesucristo es el Verbo, el mismo que se hizo carne El cual bajó de los cielos y vino a purificarnos Ay si es verdad, y vino a purificarnos Ay si es verdad, y vino a purificarnos Tú eres la Inmaculada, por siempre Fría y María Por eso todos tus hijos venimos con alegría Tú eres la Inmaculada, por siempre Fría y María Por eso todos tus hijos venimos con alegría Ella es amada del Padre y Madre del Niño Dios Fue por eso que su hijo al cielo se la llevó Ay si es verdad, al cielo se la llevó Ay si es verdad, al cielo se la llevó Tú eres la Inmaculada, por siempre Fría y María Por eso todos tus hijos venimos con alegría Tú eres la Inmaculada, por siempre Fría y María Venimos con alegría 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 Ay, sí, es verdad, y danos tu protección Tú eres la Inmaculada, por siempre Virgen María Por eso todos tus hijos, venimos con alegría Tú eres la Inmaculada, por siempre Virgen María Por eso todos tus hijos, venimos con alegría Por eso María Virgen, llévate tanto dolor Que hoy azotan el mundo, y danos tu protección Por eso María Virgen, llévate tanto dolor Que hoy azotan el mundo, y danos tu protección Ay, sí, es verdad, y danos tu protección Ay, sí, es verdad, y danos tu protección Tú eres la Inmaculada, por siempre Virgen María Por eso todos tus hijos, venimos con alegría Tú eres la Inmaculada, por siempre Virgen María Por eso todos tus hijos, venimos con alegría 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 Y quien dijo que nuestra iglesia no se goza ¡Oh, sí!